Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de Reto 4 Elementos, vamos a hablar del capítulo 31 en esta tercera temporada. También veremos que en el avance, Adi se llevará la mano al pecho como si se hubiese salvado. Todos sabemos que los demás equipos quieren desconformar al Team US, ya que es uno de los equipos más completos. Aunque perdieron a Melina, pero supieron reemplazarla por esta Monroy, que también es muy fuerte. En las redes sociales hay un rumor y es que supuestamente de los cuatro finalistas que van a quedar, por supuesto, de finalistas en esa competencia, estarán Adi y Jan del Team US. Por algo será que sus compañeros quieren desarmar este equipo porque es uno de los más fuertes de toda la competencia. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.